Este virus lo que produce es una inflamación de los bronquios más pequeños y los síntomas habituales son los de cualquier enfermedad respiratoria, fiebre, tos y que progresa en poco tiempo a dificultad para respirar. La temporada habitual del virus respiratorio sincitial empieza en octubre y termina en marzo con un pico estacional donde máscaros se producen entre la última semana de noviembre y la segunda, tercera de diciembre. En este momento ya tenemos lo importante de casos de infección respiratoria y concretamente de bronquiolitis y sí que es esperable que en las próximas semanas se incremente el número de casos. El frío tiene que ver, por supuesto, en facilitar la preparación de los virus respiratorios porque permanecemos más tiempo en sitios cerrados donde es más fácil que se aglomere gente y que favorezcan los contagios. No hay colapso y sí que nos pilla preparados. Eso es lo más importante. Número mayor de población susceptible a la infección por el virus respiratorio sincitial. Niños más mayores. Niños ya que no van a tener bronquiolitis pero pueden tener infecciones respiratorias de vías altas, algo parecido a lo que es una gripe. En todos estos casos, niños pequeñitos o niños con problemas previos, es importante que los adultos, cuando tenemos infección respiratoria, los adultos que les cuidamos, pues les pongamos más cariño. No llevar a estos niños tan pequeñitos a lugares muy concurridos como pueden ser bares, centros comerciales, cafeterías, durante estos meses. Porque ahí se va a facilitar la transmisión, se facilita la transmisión de virus. Y finalmente, pues cuando un niño está enfermo, fiebre, infección o síntomas respiratorios y fiebre, pues es importante que durante el tiempo que al menos tenga fiebre, separarle del colegio o la guardería para evitar o limitar al máximo la transmisión de estos virus. Gracias. Gracias.